Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de NBA y hoy vamos a tratar de buscar solución a uno de los grandes problemas que tienen los equipos NBA cuando se enfrentan a Giannis Antetokounmpo ¿Cómo defender a la gran estrella griega? Antes de nada pediros por favor que le deis al like, que os suscribáis por aquí abajo que me ayudéis muchísimo y si le dais a la campanita a vosotros os va a venir muy bien porque vais a enterar de cada uno de los vídeos que suba por aquí por el canal y compartirlo con todo aquel que le guste el baloncesto Hablar de Giannis Antetokounmpo es hablar de revolución, de un jugador pionero, de alguien que no solo en el sentido técnico-táctico en el que entraremos más tarde sino que en el físico ha hecho evolucionar este deporte. Es cierto que ha coincidido con la llegada de nuevos físicos muy talentosos pues como puede ser el caso de Anthony Davis en las posiciones interiores, con la irrupción de jugadores tremendos que son capaces de actuar en el 1 y en el 2 como James Harden, como Stephen Curry, pero él simboliza la evolución de todo eso. De hecho, creo que es un 2.0 de lo que vivimos con LeBron James en el año 2003 Él, con la altura de un jugador como Kevin Garnett, es capaz de correr, pasar y votar como si fuera un base capaz de intimidar como un pivot y moverse y desplazarse sobre la cancha como un alero Su único punto débil y su talón de Aquiles es el tiro exterior, pero cada vez es mejor jugador en ese sentido Desde que llegó a la NBA no ha parado de sorprender. Primero, porque fue un grandísimo descubrimiento de Zaragoza, de Willy Villar el que nunca acabamos de ver en la Liga ACB, pero fue elegido en primera ronda, un jugador prácticamente semi desconocido y que cuando irrumpió se pensaba que podría ser un buen base, pero jamás la evolución que ha tenido Él dio un cambio a nivel físico en su primer año, año y medio, Jason Kidd le ayudó a ir al siguiente nivel y lesiones como las de Jabari Parker le permitieron ocupar el puesto que tiene ahora mismo y es que su influencia es tan grande que ha cambiado la concepción que tenemos todos de lo que es el base, el escolta, la derro, la pivot o el pivot Él puede jugar de 5 y dirigir el juego, puede actuar como la pivot y defender como un 5 o puede ser una escolta y poder defender a un interior sin ningún tipo de problemas Él simboliza, junto a Ben Simmons, por ejemplo, la evolución de nuestro deporte Bien, ya hemos hablado del componente físico, que indudablemente es muy importante para tratar de comprender lo que es Giannis Antetokounmpo y cómo defenderle ¿Qué equipos pueden defenderle a la NBA? Bueno, pues defenderle pocos, minimizarlo algunos El otro día vimos el partido entre Boston Celtics en el que hizo 33 puntos y es uno de los equipos que seguramente así, a primer golpe de vista, puede ser el más preparado porque tiene una gran cantidad de variedad diferente para defenderle Lo puede hacer un jugador grande como Al Horford Lo puede hacer al Eros como Jason Taitun o Jalen Brown o Jeleji también, que podría estar varios minutos sobre él o podrían optar por un jugador tipo Marcus Smart que le pudiera molestar más en el bote pero cada uno de ellos tendría su hándicap Así que aprovechando eso, precisamente la variedad que tiene Boston os explico realmente cómo puede defenderle cada uno de los equipos Bien, si nos vamos con un base, con un jugador más pequeño ¿Cuál es el riesgo principal? Ahí vemos a Giannis Antetokounmpo y una defensa de un jugador más pequeño Es cierto que aquí la ventaja la tiene el pequeño porque puede ser más activo en cuanto a manos aunque ya hemos dicho que Giannis Antetokounmpo bota exactamente igual que si fuera un base Pero los problemas principales llegan en estas posiciones porque si te defiendo un Marcus Smart, Giannis Antetokounmpo es un jugador bastante bueno jugando de espaldas a canasta y te puede generar ventajas aquí De hecho, una de las jugadas más habituales de él, nos vamos al otro lado de la cancha es quedarse con un aclarado con todos sus compañeros abiertos De hecho, este año Michael Horser, una de las novedades que ha incluido es tener muchos minutos en cancha a un pivote como López o un interior como Ersan Yashova y dejarle a él actuar como 5 que le permita generar un aclarado aquí y en una NBA donde las ayudas cuestan algo más hacerla y sobre todo en temporada regular tiene ventaja de sobra para ir posteando, ir metiéndose a estas posiciones y anotar Además, su tiro de media distancia a la media vuelta que es bastante fiable, no es Dinovitsky pero es un jugador bastante correcto en esas facetas le permite evitar a jugadores que sean un poquito más altos que estén cerca de los 2 metros y puedan defenderle ahí Bien, la opción de hacerlo con un 5 Primero, que hay una grandísima desventaja porque Yanis te sale a posiciones de 8 o 9 metros y con el 1 contra 1 te desborda Tiene un primer paso tremendo y si tú decides incluso hundirte él es capaz de atacarte y ir muy rápido y sacarte falta Si él pisa la pintura tú estás acabado y creo que con un 5 podríamos borrar prácticamente esa solución Y en cuanto a 5, no solo incluyo a los típicos 5 muy muy grandes que podéis tener en la cabeza también me refiero a 5 un poco más móviles y más ágiles que le puedan poner en ciertas dificultades pero él es muy capaz de madurarte la jugada o de meterle en un bloqueo directo y generarle la ventaja Bien, ¿y qué pasaría si le defiende un jugador más de su tamaño? Bueno, pues que él puede actuar de las dos variables en una situación de pick and roll Lo habitual es verle con el balón en las manos pero si Yanis decide hacer el bloqueo directo él ¿Qué es lo que pasa en la NBA actual? Si hay un cambio, el mismatch está generado y si no lo hay, él sale con cierta ventaja para atacarte y poder buscar la pintura ¿Y cuál es la decisión que toma la mayoría de equipos? Concederle el tiro Hay muchos que como norma deciden pisar la línea de tiros libres para empezar a defenderle a este jugador Hay otros, no lo hacen como convencimos que se van prácticamente dos pasos por detrás y está casi metido en la pintura pero que deciden o favorecen o permiten que haga lanzamientos desde 5 o 6 metros que son, uno, el nivel de estadística avanzada menos favorables que un triple o por supuesto menos efectivos que un tiro en la pintura Pero claro, eso tiene sus problemas Él acaba llegando a la canasta Él no tiene ningún problema porque aunque te dé un metro sus zancadas son tan largas que le permite en uno o dos pasos plantarse en la línea de tiros libres Él tiene un factor muy importante que también saca muchísimas faltas porque no rehuye el contacto y no tiene ningún problema Y otro de los factores fundamentales que también tiene que decidirse sobre qué jugador le defiende y qué jugador es capaz de marcarle es el tema del rebote ofensivo Hemos dicho que está en más de 13 capturas por partido Es muy buen rebotador defensivo Pero en el apartado ofensivo todavía más La llegada de Mike Baddehorst le propicia jugar muchos minutos como 4 o como 5 a nivel posicional me refiero y le hace quedarse cerca de la canasta en muchísimos momentos Y él ahí es un jugador tremendo Uno, porque cuando coge el rebote y machaca muy rápido o tiene muchos recursos para anotar Y dos, porque es muy difícil encontrar un jugador que le pueda cerrar el rebote porque tiene brazos muy largos manos muy grandes y eso le favorece también en esa captura del rebote En definitiva, que creo que es bastante complicado y bastante difícil Lo hemos visto que de momento nadie ha llegado con la fórmula Es cierto que en algunos partidos de la temporada pasada le concedían más el tiro pero realmente creo que como sucede con LeBron James cuesta encontrarle una llave donde defenderle Pares que puedan hacerle daño Lo vimos con LeBron James que encontró la kriptonita en Iguodala Yo creo que todavía Antetokounmpo ni ha dado el nivel en el sentido de llegar a rondas finales de los play-offs a llegar a unas finales de conferencia pero creo que ahora mismo no hay un jugador perfecto que sea capaz de defenderle Me gustaría verle muchos más partidos o más minutos contra Jalen Brown pero tengo la sensación de lo que lo importante con Gianni Santetokounmpo por su evolución por su influencia en el juego de Milwaukee Bucks es defender al resto de jugadores que realmente es donde se generan todavía los problemas porque él pasa realmente bien el balón Pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado una pequeña pincelada de cómo defender a Gianni Santetokounmpo y de cómo poder trabajar sobre uno de los jugadores más trascendentales del siglo XXI en la NBA así que si os ha gustado darle a like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós